¡Adiós! 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 ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se me ha metido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde se me ha perdido? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¡Eh! 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 Hace un mes que no bailan, no hace un mes ¡Que baile polo! ¡Aquí, quítate! ¡Quítate! ¡Aquí, quítate! Mario, cuelga Amador. Tony. ¿Cuelga Amador? Sí. ¡Cuélgalo! ¡Cuélgase! 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 ¡Amador, cuélgase! ¡Cuélgase! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!